Los deportes en ORT Noticias. Con buen humor, con una sonrisa, aunque usted pueda pensar que yo privilegio los viernes para estar con una sonrisa todavía mucho más amplia, enfática y que se vea y se sienta, pero no, todos los días hay que estar contentos independientemente de todo lo que tenemos que enfrentar. Ah, miren, aquí sale mi cubrebocas, déjenme lo quito y lo pongo por este lado, aquí está, para que vea usted que aquí responsablemente lo utilizamos cuando estamos al aire y estamos solos completamente en este estudio, pues no hay necesidad de hacerlo, de utilizar el cubrebocas, pero sí, bueno, aquí lo tengo a un lado para que cuando termine, de inmediato me lo coloco otra vez y aplicación de gel antibacterial, esto independientemente de que de manera constante nuestra empresa y agradeciendo siempre el cuidado que desde nuestra directriz, nuestro director general, y bueno, nuestro jefe, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavillano, tiene indicaciones para que todos los aparatos, todas las zonas de nuestra área laboral, de nuestra empresa, nuestras cabinas, las mesas, todo esté debidamente limpio y sanitizado para mayor seguridad y comodidad obviamente al momento de ejercer nuestras labores. Bien, llevamos a la información, son las 8 con 13 minutos, el día de ayer se dio a conocer a través de las plataformas y redes sociales de Correcaminos y los medios electrónicos por donde comparten la información, comunicación social de este, de este club, se dio a conocer la llegada de José Iber Ruiz, quien, él, pues es uno de los jugadores experimentados de fútbol mexicano, que jugó para el equipo de León, de Atlante, de Querétaro, Jaguares, con Monarcas Morelia, ganó una Supercopa, jugó para Pumas, con Leones Negros y también para el equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz, mediocampista, de contención, un hombre líder, un hombre que ayer, por cierto, ya llegó a las instalaciones del club, ya se le atendió por parte de los directivos del equipo de casa, llama la atención por el hecho de que llega con mucho entusiasmo, esto, pues es sin duda un síntoma importante para lo que necesita Roberto Hernández en esta relevancia de tratar, pues cada uno de los puntos que tiene que arreglar de cara al partido, por lo pronto, el próximo compromiso que es el importante ante Cancún FC, el partido será la próxima semana, la fecha número 3, que de hecho todavía no puede concluir, esta fecha número 12, y de hecho, también le digo, estaremos esperando hasta el 26 de septiembre para que se cumpla el partido entre los Coyotes de Tlaxcala y el equipo del Atlante, pero bueno, llega José Iber Ruiz, un hombre, repito, de experiencia, con una trayectoria importante en el fútbol, tanto de la primera división, como se conoce también coloquialmente, o también con lo que ha sido su participación en algunos equipos del ascenso, que ahora se le llama Liga de Expansión, ya se pone a las órdenes de Roberto Hernández, seguramente, y viene con buena forma, seguramente solamente, y será parte de este trabajo de interacción con sus compañeros, de identificarse con los mismos, de entender qué es lo que quiere para, con él, el mismo director técnico, y comenzar a aportar en la mitad del terreno de juego para la causa azul-naranja, así las cosas con el equipo de casa. Por otro lado, hablando de la Liga de Expansión, porque ya estamos en el tenor de ese tema, ayer se llevó a cabo solamente un partido, porque otro se tuvo que aplazar el de, el estadio de Tamaulipas, donde el tema del fútbol club, la Jaiba Brava, estaría enfrentando al equipo de Tepa, este partido va a ser hasta el domingo, pero ayer solamente hubo un encuentro, el debut de los venados de Yucatán, en Mérida, en el Carlos Iturralde, y digo debut, porque no pudieron jugar el partido inaugural de la semana anterior, bueno, inmediato, domingo, próximo, pasado, donde estarían enfrentando a los potros de Hierro del Atlante, y por la causa de los positivos a COVID-19, que presentaron las pruebas PCR, el equipo azulgrana, pues no pudieron enfrentar este partido los venados, entonces su debut fue el día de ayer, y fue con empate a cero, sin goles, y solamente un punto, lo cual no es nada bueno, esto ante el equipo de Tapatío, el partido ayer, por la tarde-noche, en el Carlos Iturralde, para el día de hoy, en horario del tiempo del Centro de México, serían las 21 horas 9 de la noche, Cimarrones, contra Cancún FC, partido en el estadio Héroe de Nacosari, donde Cimarrones será local, esto dentro de la fecha número 2, y como le comentaba, ya tendremos mañana oportunidad para hablar de la agenda de fin de semana, en viernes, de ORT Noticias, el Leones Negros contra Mineros, y también el Fútbol Club, ante el equipo de Tepa, también ya concluyó la fecha número 2, esta sí se ha jugado completa, no ha habido problema, así que bueno, han sido disciplinadas, y digo disciplinadas y cuidadosas, y atendiendo los protocolos, las chicas de los diferentes equipos de la Liga MX Femenil, porque no se han presentado ningún retraso en los partidos, no ha habido aplazamiento de encuentros, y el día de ayer se jugó entre las rayadas, que visitaron a las Guerreras del Santos, y ganaron las rayadas, tres goles a uno, en calidad de visita, buen resultado para el equipo Regio Montano, que de hecho, son los que de manera regular, se encuentran en los primeros lugares de la tabla, entre las Águilas, entre las Felinas de los Tigres, Tigres Femenil, y entre las rayadas del Monterrey, de hecho, en esta jornada, las dos, las dos escuadras, tanto la de Tigres Femenil, como la de Rayadas, ganaron sus respectivos partidos, y fueron en calidad de visitante, aunque Tigres la tuvo un poco más sencilla, enfrentando a el equipo de Mazatlán FC Femenil, por cierto, aprovecho, ya que estamos hablando de fútbol femenil, y no es que le guste, pero sabemos que, bueno, ya, practicarlo, pero sabemos que le gusta el fútbol, saludo con mucho gusto a Karina Garay, que en este momento nos está escuchando rumbo a su trabajo, es el saludo que hoy comprometimos, y con mucho entusiasmo, aquí lo compartimos con todos ustedes, y deseándole a quienes están en este momento trasladándose a cualquier parte de la ciudad, por causa de responsabilidad laboral, o por alguna situación que tienen que atender, bueno, pues gracias, porque lo hacen, acompañándonos a través de esta sintonía, ya si lo hace a través de 101.7 FM en su automóvil, o a través de su aparato móvil, en nuestras plataformas y redes sociales. En otra información, esto es muy delicado, y lo digo así con todas las letras, es muy delicado, y yo no sé cómo lo va a enfrentar la DMX, porque fuimos testigos presenciales, de cuando en el régimen de transferencias, bueno, que ya no se llevaba a cabo como tal, sino se llamaba la Semana Anual del Fútbol Mexicano en Cancún, el año pasado, bueno, no, esto no fue el año pasado, ya tiene dos años, sí, ya tiene tiempo esto, no, bueno, no, no tiene dos años, fue el año pasado, en el 2019, recordamos que en esta Semana Anual en Cancún, se habían presentado los directivos de los Lobos de la Benemérite de la Universidad Autónoma de Puebla, encabezados por Manuel Ola Puente como director o presidente deportivo, ahí estaba el cargo más o menos, y presuntamente se cernía una nube de malas noticias sobre la institución de los Lobos, de que un inversionista, que supuestamente había aportado una cantidad de dinero para solventar la multa del descenso y poderse quedar después de esos 120 millones de pesos que presuntamente, y digo presuntamente porque dicen que nadie los vio, pero que se pagaron para que permaneciera Lobos en el máximo circuito del balompío de nuestro país, bueno, eso provocó que esta inversionista, que vaya, buscó que se llevara a cabo la venta de Lobos para la franquicia de Juárez, e incluso el equipo de Lobos desapareciera, ni siquiera hubo un intercambio de franquicias, de papeles, y que Lobos se quedara en la liga en ese momento conocida como de ascenso, bueno, pues un juzgado, el tercero en materia civil del Estado de Puebla, determinó que la venta de Lobos Buap al FC Juárez fue ilegal, debido a que no se contó con la autorización de la universidad, según se informó, la sentencia señala que la venta no tuvo la autorización por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, debido a que la transacción la realizó Mario Mendívil, quien administraba el equipo, también entrevistado el abogado de la universidad, Igor Trujillo, se va a exigir el pago de 180 millones de pesos, sino de 90 como se realizó, y señaló que el fallo lo publicaron en el pasado 18 de agosto, ya se apeló ante la Federación Mexicana de Fútbol para que tomara cartas en el asunto y se arregle las partes porque se está evidenciando que hubo una venta indebida, de verdad que esto es algo que no tendrá precedentes, lo que sucede en el fútbol mexicano no pasa en ningún fútbol, es increíble, es increíble, de verdad, es inverosímil, es inaceptable, y de verdad, yo no entiendo, si es una empresa privada de dominio público, pero que están haciendo los socios, que son los presidentes de los equipos, aceptando este tipo de situaciones, que porque les cae muy bien la dueña del equipo de F.C. Juárez, ay, entonces no podemos decirle que no, el marco legal se está, por lo que ya sentencia un juez, porque ya no estamos ni siquiera inventando esa especulación, lo está sentenciando un juez, el tercero, repito, en materia civil del Estado de Puebla, y lo determinó, venta ilegal, así como tal, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, así está la situación, ya están a disposición de llegar a un acuerdo con la escuadra fronteriza, pero en caso de que la Federación Mexicana de Fútbol, perdón, evada los señalamientos, la universidad seguirá en el proceso legal para echar atrás la negociación del F.C. Juárez y su venta, y que Lobos regrese a la LIMX. Menudo problema. Esto está, de verdad, caótico, es episodios más allá de lo oscuro, ¿se acuerdan ustedes de aquel problema de los cachirules? Y es que yo no sé, como estamos inmersos en todo este tema de la pandemia, y la FIFA está perdida con Javi Infantino, que realmente tampoco su gestión ha pasado del cero a la nada. Sí, no sucede nada con Javi Infantino, no atiende problemas realmente de los que son importantes respecto de los acontecimientos en las diferentes federaciones y ligas, más en lo que está pasando en el fútbol mexicano, porque desde esta decisión de cancelar o suspender de manera indefinida, o por seis años, tres años, el descenso y el ascenso, sin ningún fundamento, porque no tenía fundamento para hacerlo, supuestamente el económico, pero estamos viendo que de todas maneras los equipos están batallando en cuestión de este tenor, porque los controles financieros están siendo de locura, están fuera completamente de contexto. Vaya, son muchas causas las que de verdad, yo insisto, no pasan en ningún fútbol, no existe más que solamente en el nuestro, y qué triste tenerlo que reconocer. Imagínese usted el episodio tan bochornoso, la pena que va a causar que suceda esto que le digan. ¿Saben qué? Juárez, tú ya no tienes fútbol de primera división, hay que devolver la franquicia a la ciudad de Puebla para que los lobos vuelvan a tener primera división. ¿Qué vergüenza va a pasar al fútbol mexicano si esto todo como va apuntando, porque hay ya una autoridad judicial respecto del tema, habiendo dado a conocer su veredicto, en este caso, su determinación, y así están las cosas. Así. Bueno, daremos seguimiento a lo largo del día, recuerde hoy estaremos en el deporte, hablaremos de la suspensión de los deportes en Estados Unidos, más la fase de los play-offs de la NBA, los tres partidos del día de ayer, y los encuentros del día de hoy, aparentemente tampoco va a haber partidos hoy de la Major League Soccer, no sé qué vaya a pasar con el béisbol de grandes ligas, estábamos investigando, pero pues hay caos en el deporte a nivel mundial, por lo que pasa en México, de manera doméstica, lo que pasa en Estados Unidos, por las protestas, por esta agresión al señor Blake, con siete disparos en la espalda, por parte de un policía, en una ciudad que se llama Kenosha, ahí ya cerca de Milwaukee, es en Wisconsin, pero muy cerca de Milwaukee, a 40 millas, y lo que está pasando en España, con las protestas por parte de los aficionados, yo de verdad, sí entiendo que están muy enojados, pero ¿por qué le echan la culpa a Barcelona, al club, de que Lionel Messi, siendo un individuo, que puede tomar la determinación, incluso él mismo pagarse su cláusula de rescisión, irse del equipo de Barcelona, pues que se vaya, pero ayer hubo portazo en el Nou Camp, se metieron al estadio, hubo protestas, hubo hasta cierto punto violencia, sobre todo verbal, y un descontento importante, por lo que está sucediendo en este club, que está teniendo muchos problemas, así que, ahí la historia, y habrá agenda, para que el día de hoy en el deporte, nos acompañe, a las 19 horas, a través de Exxan en 94.5, vamos a una pausa, y regresaremos con más de RT Noticias, con Claudia Vázquez, son las 8 con 24 minutos, feliz jueves. ¡Gracias!